No se pierdan el vídeo, no se pierdan el vídeo. Seguimos hablando del Barça, no se pierdan el vídeo. Dos temas que quiero comentarles, que son de reflexión y son muy importantes. Porque el señor presidente de entrada ayer nos insistió mucho en el gran trabajo de Deco. Yo no dudo que Deco trabaje, pero lo que les voy a contar es para ponerse las manos en la cabeza. De esos 22 jugadores o 22 dorsales que ayer facilitaba el club, de los 22 profesionales que están a disposición de Hans Schiffleck en la primera plantilla, siete jugadores, Araujo, Gaby, Bernal, Frenkie de Jong, Christensen y Fermín, y Hans Sufati unos dicen que sí que está, otros que no, está para jugar. Son siete. Si a 22 le quitas siete, quedan 15 jugadores. Esos 15 jugadores, dos son porteros. Nada más venir de la vuelta de las selecciones, del parón de selecciones, y salvo milagro, vas a tener que disponer de más gente de la cantera, porque para formar una expedición es complicado en estos momentos. Y tienes dos salidas seguidas muy complicadas. Montilivi, Girona-Barcelona, y nuevo estadio de la Cerámica, Villarreal Fútbol Club Barcelona. Esta es una plantilla cogida con pinzas. Sí, ya sabemos que podemos confiar en la masía, y en los chavales que lo dan absolutamente todo. Pero esto que les he leído, está todo cogido con pinzas. Lo digo por el gran trabajo y los elogios ayer impresionantes del señor Laporta hacia Deco. Y ahora quiero leerles, les he leído antes un artículo fantástico, espectacular de Xavier Bosch, y ahora les voy a leer uno de Doménet García, que es para rematar el día. Espectacular, no, lo siguiente. Espero que el sábado mi buen amigo Tony Fieros ya remate del todo todo lo que ha pasado en las últimas horas en Can Barça, con la rueda de prensa del presidente. Doménet García, Mundo Deportivo. Su artículo de hoy, de esta semana, es el siguiente. Es el célebre Evita, Joan. De la rueda de prensa que Laporta ofreció ayer sobre la situación del Barça, uno saca a huele a pluma varias conclusiones. Que Deco, el socio del cuñadísimo Echevarría, es Dios, o poco menos, que la ocurrencia de ir a Montjuic costará 100 millones, que se está a sólo 60 millones, lo que el Ibero no pagó de la norma 1 a 1, para fichar, que no se ha firmado con Nike el nuevo contrato porque ha de ser el mejor oro del mundo del fútbol, que no quisieron avalar los directivos para inscribir a Olmo y que éste podrá jugar a partir de enero porque ya estará dentro del fair play financiero. Nada o muy poco se habló de Negreira, al que Laporta triplicó sus emolumentos en 2005, la fundación que lleva dos años sin auditoría. Lo he comentado hace un rato, al menos no se ha presentado. De ISL y el aval que prestó en su día a cambio de amistosos en Estados Unidos y de los fichajes frustrados, sobre todo el del imprescindible 4. Pero lo que más sorprendió de verdad es el triunfalismo en lo económico, porque dijo, dijo Laporta, que se ingresó más de lo que se ha gastado. Laporta olvida que para conocer la situación real de una empresa hay que acudir al balance y no a la cuenta de explotación por un periodo determinado. Cuando habla de resultados operativos positivos, quiere decir que no deduce intereses, ni impuestos, ni amortizaciones. Es el célebre EBITDA, que el año pasado cerró en 149 millones negativos y con una deuda neta de 552, según la auditoría. O sea, peor que hace tres años y medio, sin contar la merma de patrimonio por venta de palancas. Esta vez, a jugar por las penurias, por inscribir a Olmo, debe ser peor. Ojo, Doménez García la toca muy bien, tiene mucha experiencia y veteranía. Y lo que acaba de decir son verdades que hemos venido comentando en los últimos años, en los últimos meses, semanas y días. Es un artículo cortito, pero con muchos, con muchos puntos interesantes. Y también para que, los que sabemos leer entre líneas, nos demos cuenta de que, en el fondo, los que hemos estado siempre intentando contar las cosas como son, en el fondo, no estamos tan solos. Un magnífico artículo, señor Doménez García. Chapo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!